Para el Iván Celis Rivero, ser profesor de educación física por más de 30 años ha sido inspiración para ser mejor persona. Hace más de dos décadas, labor en la Escuela Especial Ernesto Guevara, el atender niños débiles visuales e hipoacúsicos exige particularidades. Tener amor, paciencia, dedicación y fundamentalmente tener un alma más grande que esta escuela. La preparación en sistema de lenguaje de señas, los planes individualizados, juegos de memoria multisensorial son herramientas efectivas que el Iván emplea. Los resultados de alumnos en juegos nacionales e internacionales son motivo de sano orgullo. Hemos incluido 18 estudiantes de equipo nacional que han viajado al extranjero. Entre ellas tenemos la campeona mundial y panamericana de tenis de mesa. Fui el entrenador también del equipo de niños sordos que viajó a México, a los primeros panamericanos de niños sordos, donde Cuba obtuvo el primer lugar internacional. También participamos en los eventos del Maratón de la Luz de la Esperanza de Celebrón Guatemala, donde participaron dos estudiantes de esta escuela, femeninos, y obtuvieron el primer lugar. Y dos masculinos de Santiago y uno de Guilín también obtuvieron los primeros lugares. Y Cuba obtuvo el primer lugar internacional en el C-Maratón. La obra de este educador germina cuando uno de estos alumnos egresan actos para enfrentar la vida. Hoy me siento feliz y con honor y como uno dice, me puedo dar en el pecho cuando los veo por ahí por las calles y vienen aquí a visitar. Me dicen, no, ese fue mi profesor, gracias a él he sido campeón. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.